¡Bienvenidos nuevamente a mi canal WRHobbies! En esta ocasión se trata nada más y nada menos que del Red Bull Racing RB19 2023 de Max Brainstapen en sala 1.24. No me encuentro solo, me encuentro con sobrino... Rodrigo, ¿cómo estáis? Y también por aquí está coladito mi sobrino... ¡Bruno! 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 Aquí está, aquí los dos creces. En una avenida van a coger un par de cosas, pero ahí ya no. ¡Adiós! Nos deja. Sin más preámbulos, vamos a proceder a abrir el cano. Ahí vemos a Max Brainstapen con su firma. Juegos artificiales, para quitarle los seguros. Viene con unos seguros manuales, así que no necesitas un destornillador para quitarlo. A ver, vamos a tirarlo. Aquí está uno. Vamos a contar un poco de la historia de este auto. ¿Tú recuerdas cuántas carreras ganó Rodrigo? Sí, 21 de 22. Eso es la temporada 2023, ¿no? Sí. ¿Cuántas ganó Max Brainstapen? 19. Y Sergio Pérez ganó las otras dos restantes, ¿no? O sea, se trata estadísticamente del coche con más números de victorias en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Con 21 carreras, ¿no? De las cuales solamente 19 ya eran de Max Brainstapen. Y este carro tiene el 95.45% de victorias en una sola temporada. Entonces, estamos hablando de un coche que tiene mucha historia y que es uno de los más importantes que va a registrar al día de hoy la Fórmula 1. Me gusta bastante que tenga el piloto, además Max Brainstapen ahí, ¿no? Porque usualmente hay carros en ingresar los 194 que no vienen en el piloto, pero acá lo podemos ver de cerca. Podemos ver cuál es su tasco, inclusive, ¿no? Tiene la bandera de los Países Bajos. Por delante tiene todo el detalle de los reflectores. Y por detrás, bueno, tiene este alerón que le dio la velocidad final que era simplemente imbatible para sus adversarios. ¡Suscríbete al canal! y ahora vamos a pasar la sesión de fotos bueno y esto ha sido todo ya nos regresamos síguenos si no estás suscrito y si te encantan las fórmula 1 te invito a ver mis otros vídeos a empaquetarlo y a la maleta adiós